Música Música Canal Patrio, voz e imagen, imagen de la sociedad civil Música 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 Borrachita de tequila lleva siempre el alma mía Para ver si se mejora de esta cruel melancolía Me llaman la tequilera como si me fuera de pila Porque a mí me bautizaron con un trago de tequila Por ese querer vos que debo hacer Si el destino me lo dio para siempre padecer Como buena mexicana viviré el dolor tranquila Al final pago mañana tendré un trago de tequila Me llaman la tequilera como si me fuera de pila Porque a mí me bautizaron con un trago de tequila Ay, yo mejor me voy, pues ya que hago aquí Dice que por la borrachera dicen todos Que casi todos, pero no todos Lo perdí No, no vaya de mal No, no vaya de mal Porque al saber que ya no estás conmigo Me estoy llenando de un terrible asfío Me está matando la soledad No, no vaya de mal No, no puedo más Yo no quisiera que tú te fueras lejos Quiero sentir la seda de tu cuerpo Y alguna noche me diste ya Y poder enredarme en tus manos y sentir tu pelo Y viajar con tus besos al cielo Quiero oír que veniste a quedarte que nunca te irás Pero ya en el amor en la noche sigo tan contigo Y quedarme en tus brazos dormido Despertar y volver a tenerte y volverte a besar Y poder enredarme en tus manos y sentir tu pelo Y viajar con tus besos al cielo Quiero oír que veniste a quedarte que nunca te irás De alojar el amor en la noche sigo tan contigo Y quedarme en tus brazos dormido Despertar y volver a tenerte y volverte a besar Despertar y volver a tenerte y volverte a besar ¡Suscríbete al canal! 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 de Guadalupe, que tenemos el cuatrocientos setenta y tanto aniversario ¡Aguien lo puede sobre! ¡Felicidades! ¡Andale Lupitas! ¡Don Axin! ¡Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte venimos todos con gusto y placer a felicitarte el día en que tú naciste nacieron todas las flores y en la vida del bautismo cantar hoy a ruiz señores ya viene amaneciendo y a la luz del día nos dio ¡Levántate de mañana mira que ya apareció! ¡Mira que ya apareció! ¡Mira que ya apareció! y pedirle perdón porque le cortamos los mañanitas antes de tiempo ¡Ja, ja, ja, ja! bueno no se trata de eso se trata de que estamos en la hora del deshonque del relajo o sea del desmoder ¡Ja, ja, 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 ja! y eso que no me he metido nada eso que estoy derechito completamente ¡Ja, ja! y qué pájaro te da no es pájaro desgraciado es mi talismán el ojo de venado gracias a mi gente de Nayarit y aquí está el otro el otro a mi gente de Petaroba de Charay de San Blas del Fuerte de Montesclaro y a toda la gente bonita muchísimas gracias por este gran regalo que me han hecho sin merecerlo su culpa chaleo rey para toda la gente del internet del Face del YouTube saludos a mi Toluca preciosa muchísimas gracias a toda la gente bonita que nos dijiste por allá también saludos a toda la gente de Zacatecas gracias Chicago por seguir seguirnos viendo thank you very much so much so much Sonia I love you so much baby thank you también muchísimas gracias a California mi compa Ver Quiñones por apoyarnos tantísimo por allá a Radio Champa gracias a esa lindura de la poesía gracias preciosa por meterme a la terna ahí a la terna de los mejores artistas en California y también quiero agradecer a la asociación nacional de locutores por esa deferencia que me acaba de dar y por la nominación para por segunda vez recibir el micrófono de oro en realidad no lo merezco muchísimas gracias por los comentarios que han aparecido que han aparecido ahí en el Facebook Dios me lo bendiga si es necesario pues iremos a charla a Tatavila por allá a Cholula Puebla San Andrés Cholula Puebla el 19 de este mes va a ser un regalazo de navidad para su servidor ese micrófono de oro también para mi compa de la banda Sinaloa para mi compa Israel también está nominado para llevarse la presea del micrófono de oro bueno pues mucha hablada mucha hablada mucha hablada fíjense nomás resulta que por ahí me dicen del parentesco con Lalo González el piborro pues no se equivoca mi tío el desgraciado bendigo infeliz se está pudriendo allá con tanta vieja allá en el infierno en la gloria hasta ya tío esto no solo es de las fiestas patrias el pito se usa todos los días o no o no chiquillas el pito para pitar desgraciado no para otra cosa pues que creen que hoy les quiero recomendar a todos ustedes ya saben que somos dicen que los sinaloneses somos una harta de tipos ignorantes sin preparación pero se equivoca mi gente miren más este sombrero de linción artes y aunque no lo crean le gusta mucho leer porque como bien dice mi paisano linción Paco Castro la nación aquel que no lee es un ignorante y está vacío de toda vacía en serio pueblo que no lee siempre será vencido pueblo que lee jamás lo será felicidades a la revista iniciática licenciado Paco Castro aquí su servidor felicitándole por esa gran revista que es una de las mejores revistas del país y enhorabuena porque muchas editoriales quisieran tener la calidad de iniciática también un saludo para el grupo Barreto para el licenciado Gabriel Barreto para mi compa y tocado Chaleo Barreto ya está socorrido gracias a ver cuando le echamos chingadas bueno por favor lean a la viejita de mi corazón la amo desde hace muchos años desde que yo estaba estudiando actuación Elena Poniatowska en Lilos Kikus por favor leanlo y van a saber que maravilla de lecturas aquí está para que lo guasen una historia maravillosa de una niña tremendísima si Lilos Kikus para todos ustedes entonces gracias maestro tenemos la sorpresa aquí en la hora de salir porque Sinaloa no solamente son guarachasos o botazos y gritos y corridos y madrazos y también de repente toquesasos y de aquelito jaja no también somos cabrónes fíjese una chula porque tengo el honor de recibir aquí en la hora de salir por primera vez a un gran personaje sinaloense de Mazatlán propiamente un gran maestro catedrático filósofo y amigo la presencia con nosotros del maestro Jesús joya el aplauso que se escuche maestro bienvenido ahora vamos a ver si esta cosa funciona si si con usted si quiere conmigo no maestro bienvenido por favor tome asiento en el asiento del diablo o en el de los excuse me donde usted quiera oiga maestro es una sorpresa para la hora de salir contar con algo tan hermoso como padecer a la raza piensa y actúa verdad que es la filosofía maestro Jesús joya básicamente la filosofía es una ciencia que nos ayuda a saber que es la sabiduría esta sabiduría claro es porque tenemos conocimiento si tenemos conocimiento naturalmente lo tenemos que llevar a la práctica y ahí es donde está exactamente ese don o ese grande que nos da la sabiduría usted en verdad estoy muy agradecido es un honor recibirlo por favor el aplauso a ver que se escuche por favor de verdad oiga maestro usted viene de Mazatlán Sinaloa si así es a prepararse a esta hermosa ciudad de México donde muchos de los que venimos intentamos operarnos algunos nos quedamos en el camino y otros salimos adelante a tiras y a jalones la filosofía de nuestro pueblo este actualmente usted que me dice eh traemos una trayectoria desde nuestros antepasados pero actualmente la juventud está actuando de una manera eh pues diría yo medio anarquista pero por la vez con mucha sabiduría a pesar de su edad eh nada más rápidamente eh para que usted me deduzca eso porque yo estoy pasando un momento filosófico de mi vida pero tremendísimo yo compongo corrido compongo balada pero también le decía compongo algo de poesía algo de prosa libre y por ahí próximamente alguna vez le dije a mi querida raza que el libro de la historia el verdadero Adán está bueno conteste conteste bien gente dígale que no estoy si es mi vieja dígale que a ratito le llego la madrugadilla que se prepare no 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 y hablando es el criticarme desgraciado es que se me sueltan los tornillos maestro si algo de lo que son está chaleo ya se cuenta usted oiga ese momento de filosofía me han dado momentos de sabiduría para escribir por ejemplo mi propia historia mi nombre verdadero es Adán y se me ocurrió hacer una fusión entre las palabras y entre esa libertad que tiene el pensamiento para escribir algo que próximamente voy a editar que se llama la historia en realidad es una historia pero se llama el verdadero Adán todos nosotros encerramos algo dentro de nosotros mismos pero dentro de ese esconderse continuo como que el corazón va guardando filosofía verdad maestro claro que si toda la experiencia que tenemos en nuestra vida va siendo de alguna forma parte de lo que nosotros vivimos esto que nosotros vivimos no somos aislados lo transmitimos de diferentes maneras ya sea canciones ya sea formas de escribir nuestro propio comportamiento cuando nosotros nos realizamos como personas comenzamos a influir dentro de los otros para también que ellos actúen nuestra propia vida es una historia porque esa historia está repercutiendo en la historia de nuestra comunidad y al mismo tiempo en la historia de la sociedad estamos formando cultura y estamos formando filosofía concreta wow maestro y qué tema nos trae preparados en este primer programa antes que nada bienvenido a la hora del chalío aquí con nuestros queridos cibernautas en todo el país y también nos ven allí en nuestras fronteras un saludo para Concepción Chile para los rancheros del sur un saludo para toda la gente de Argentina muchísimas gracias por visitarnos gracias a la gente del bellísimo Salvador de Guatemala también ahí en Estados Unidos y en todo nuestro querido país qué tema nos preparó maestro por favor el desarrollo de la persona y la sociedad me parece bastante interesante bienvenido a la hora del chalío y lo dejo a usted para que nos enseñe un poquito de su virtud pónganse cómodo por favor pónganse cómodo adelante bienvenido un aplauso para maestro Jesús joya aquí en la hora del chalío bienvenido bienvenido bien muchas gracias primero gracias por la invitación este momento lo hemos llamado cápsulas filosóficas no porque sea la filosofía de la antigüedad claro tenemos una herencia cultural y una historia que estamos viviendo una historia heredada desde los antiguos no vamos a decir solamente desde nuestros antiguos antepasados aztecas indígenas dentro de México sino también de la cultura que influyó también en nuestro cambio la cultura española o la cultura europea en general esta cultura europea junto con la nuestra ha formado una síntesis muy especial en filosofía sobre todo en las universidades la UNAM claro estudia lo que es la filosofía latinoamericana ¿por qué? porque nosotros tenemos una forma de pensar muy concreta porque nuestro nacimiento nuestro nacimiento como personas ha sido desde la fusión de las dos filosofías la filosofía de lo que era América antes de la conquista española y la cultura europea es una síntesis que se convierte ahora en algo en especial de lo que nosotros somos primero el desarrollo el desarrollo de la sociedad claro está fundamentado en su historia una historia con grandes raíces estas raíces penden mucho y forman parte dentro de nuestra actualidad podemos decir ¿qué tiene que ver la historia conmigo? muchísimo porque la forma de vestir la forma de hablar la forma de pensar es algo especial dentro de nosotros porque tenemos esas raíces de historia si no tuviéramos esas raíces de historia tal vez nuestra forma de pensar fuera otra tenemos dos muy especiales lo que es esa fusión de indígena y esa fusión no de indígena sino de una civilización que iba un poquito más adelante que nosotros en aspectos culturales nosotros aquí si teníamos cierto avance pero no cabe duda que en muchas cosas estábamos más atrás dentro de lo que es esa historia muchos decimos a veces cuando estamos estudiando historia es que nuestros raíces son los españoles o son los aztecas o son los mexicas yo pienso que no nuestra raíz concreta está dentro de esa fusión que se hizo española y mexicana ahí es cuando nosotros nacimos generalmente cuando doy clases de historia les digo cuando hemos nacido nosotros cuál fue la fecha de nuestro nacimiento el día de la independencia el día de la independencia de México comenzamos a nacer como pueblo mexicano anteriormente sí estaba el pueblo mexica estaba el pueblo español hubo la conquista española pero el día de la gestación podemos decirlo así fue el día de la caída de Tenochtitlán una caída que hoy nos hace precisamente capaces de decir hoy soy esto hoy me estoy desarrollando como persona hoy estoy desarrollándome dentro de esta sociedad concreta un tema bastante largo que lo vamos a ir viendo conforme vayan pasando estas cápsulas en donde vamos a entrar tal vez con muchas cosas que no estamos de acuerdo nuevas o contradictorias pero que es parte de nuestro crecimiento y nuestra evolución histórica y filosófica cualquier agradación pues aquí estamos dentro de los programas dentro del programa de Chalío e inclusive pueden comunicarse en mi correo personal sería diamante2710 arroba con mail punto com cualquier cosa que pueda servir con mucho gusto por favor vamos a brindarle un fuerte aplauso no solo por su calidad moral y humana sino por el conocimiento tan hermoso que hay en un sinaloense de gran valía el maestro Jesús Joya maestro también tengo entendido que por ejemplo si algún chico desea una orientación filosófica este escolar que quiera salir adelante se puede comunicar con usted ¿verdad? claro que sí ¿a qué teléfono maestro? 55 48 15 21 55 48 15 21 perfecto maestro pues no sabe cuánto le agradezco esta pequeña cápsula vamos a a tratar le digo a toda la raza que ya no nos alcanzan dos horas del programa de la hora de chalillo y lo que vamos a hacer probablemente entrando el año es hacer un cambio de horario y de día también con un programa de tres a cuatro horas y también lo haremos ya en un espacio donde tengamos público que quiera venir me dice echar una chelita un anisito un cigarrito no cigarro no cigarro no este bueno lo que quiera me dice echar tráiganse hasta su vieja si quieren hombre oiga maestro pero a mí a mi alma le faltan tornillos creo que mi papá y mi mamá no le hicieron bien cuando hicieron aquelito no escribí algo que habla de eso usted cree que el alma pueda tener tornillos filosóficamente hablando si verdad bueno es una parodia pero claro que si si verdad nuestra alma vamos a decir no la podemos explicar más que con lo que nosotros conocemos si así es es válido algo intangible verdad claro pero no cabe duda que todos tenemos alma pero algunos podrida otros un alma bonita y algunos un alma muy loca oiga maestro también lo felicito por su negocio por favor vamos a decir a la gente a toda la gente de Tepepan de Xochimilco vamos a anunciar su negocio aquí no hay lío por favor anúnciense bien claro tenemos una ferretería ahí en avenida 16 de septiembre colonia Tepepan en Xochimilco ya saben estamos para servirles díganle dónde díganle dónde para que sepan ahí no por esquina dice septiembre y Nicolás Bravo y Nicolás Bravo maestro este yo la próxima ocasión voy a tratar de que su cápsula este se vaya arriba de los 10 minutos yo antes que nada pues le agradezco que haya aceptado mi invitación gracias y aquí estamos para servirle muchas gracias lo esperamos la próxima semana claro que sí como no bien de nuevo su correo electrónico y su teléfono por favor sí correo electrónico diamante 2710 arroba hotmail.com teléfono 5548 1521 claro que sí en la hora de salir no hay lío el maestro Jesús que ya vamos a brindarle un fuerte aplauso por favor gracias maestro un gustazo un gustazo y arriba mazatlán claro que sí desde el abuelo vengo dicen que nací en el role me dicen que soy guerrero y lo demás te lo debo mamacita un ratito que yo te lo te lo te lo canto no si no iba a decir otra cosa ay por ahí las aves las aves cancioneras me dijeron que desde temisco viene una pollotota así grandotota que se llama yaira yulip y que fue mi modelo en el video de no puedo más y ahorita que venga nos vamos a dar un picorete de aquellos en el besómetro de chalío que no sabe usted pero bueno mientras tanto vamos a continuar mi raza bonita gracias a todos los hibernatas perdón se nos descomposieron los micrófonos y estamos trabajando estamos acostumbrados ya a esa cosa inalámbrica por cierto porque no hacemos mujeres inalámbricas eh para que cuando empiecen a que ay hijo de toques pique dale un piquete así y que se quede así como robot y que cuando queremos aquellito dale mucho piquete vámonale duro la tatagüila jajajaja jajajaja miren bola de graciados rateros malditos a todos los políticos de chile que andan jodiendo gente aquí y allá y acuya en toda la república mexicana hijos de Zupin Floyd más vale que le bajen de tanates o de blanquillos no se vale abusar con la gente y a veces la gente tiene miedo agarrar un micrófono y decirle señor presidente municipal de Xochitl y de Morelos arréglame mi situación me han despojado de mi casa de mi terreno y usted lo permite amigo amigo tapia yo le digo aquí en la hora de Chalío que no la chingue cabrón porque los ojos del gobierno federal están puestos en la hora de Chalío que no tiene pelos en la lengua como la tigresa el gobierno de Chalío de Chalío y el gobierno de Morelos saludos tío Graco Ramírez bendigo no permitas que esto suceda seguramente entre su papeleo usted sabrá de que le estoy hablando bendigo la gente tiene miedo yo no le tengo miedo a ningún cabrón y aquí estoy para cuando quiera le espero no voy a permitir que a la gente de mi país se le siga dañando de esa manera así que atención presidente municipal de Xochitlpec aquí en un simple y sencillo y humilde programa por internet le estoy diciendo que tiene que velar por los derechos de la gente cabrón allá usted si no lo hace allá usted porque entonces cuando andaba pidiendo el voto y dijo que iba a hacer cosas por su gente es un estúpido bribón cabrón igual que muchos que hay en el país que si hubiera la ley marcial lo mandaríamos al paredón como en los buenos tiempos de mi general zapata y de mi tío bisabuelo pancho y el mendigo en el país hace gente hace falta gente de valía no cabrones como el gobernador de veracruz que ahí anda con el papa lamiéndole los tanates y los pinches cayotes del chébol argentino del papa que maneja las conciencias de tanto cabrón en este mundo allá anda chingón chingón así con su vieja dice que llevando artesanías artesanías pan pan vaticano a ver porque no mandó a una bola de artesanos humildes de guarache y de vestido de manta porque usted va con todo su séquito en su avión gubernamental tirando plata que es de nosotros así están todas las bolas de cabrones pues quien lo venía de mandar aquí a programa no tuvo las agallas para enfrentarse a la cámara y decirle que tiene que hacer algo usted si no le juro si no le juro que una demanda federal le va a caer allá y vamos a pedir su cabeza para que se vaya a gobernar a las gallinas a los guajolotes no a los humanos de todas maneras vamos a brindarle un fuerte aplauso a la señora que por respeto no digo su nombre porque tiene miedo y tiene miedo en verdad existe el miedo un aplauso para nuestra amiga por favor a ver de nuestros invitados que se escuche un saludo para mi compa ese sí es derecho mi compa olimpo allá meritito en Jetepec saludo mi compa a toda la gente bonita de Toluca muchísimas gracias maestro Ferrusca por todas las fechas obtenidas ahí en el Instituto Mexicano de Seguro Social en beneficio de la gente que padece cáncer SIDA y además también muchísimas gracias a toda la gente que nos está haciendo el favor de pedirnos que vayamos todos a una gira internacional muchas gracias allá andaremos se lo juro con todo el cariño vamos a continuar claro que sí agradeciéndole por supuesto esta chulada Valeria del Río hoy no viene porque anda con maestro Ferrusca en la chamba muchos de nuestros compañeros igual andan para arriba y para abajo en estos días de tanto trabajo para mí es un honor presentar a un gran compositor también sinaloense hoy tenemos muchos sinaloenses en el programa y me da mucho gusto presentar a un gran personaje que anda por las calles de la Ciudad de México y no solo de México sino del país y del mundo con nosotros desde Culiacán Sinaloa Beto el Vacaundo maestro a ver a ver va a entrar vámonos a andar el mundo antes que el mundo se acabe el que muere andando el mundo hasta la muerte le sabe cuando mi madre me tuvo debajo de un guisachito cuando la partera vino yo ya andaba borrachito pero jovencita de favor te pido que cuando me mezcas me mezcas seguido 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 y seguido hasta que en tus brazos me quede dormido desde que probé las uvas me gustan pero las morenas como las uvas son dulces yo creí que así eran ellas así las compré y las he de dar a cuatro por medio y a dos por un real porque el tiempo de ellas está muy fatal te dije que no sembraran las uvas en los caminos porque la gente que pasa corta de él mejor racimo así las compré y las he de dar a cuatro por medio y a dos por un real porque el tiempo de ellas está muy fatal en medio de mis locos desvaríos amaba una mujer idolatrava le di mi amor creyendo que me amaba pero hoy se burla de mi pobre corazón hay el aplauso por ser infiel yo te perdono si yo me la voy tres cabrones y tú que eres mujer lo ignoras todo si Dios te dio un corazón de oro a mí a mí me dio un corazón para sufrir mire mire mi gente bonita yo me quito el sombrero chingao que bonita canción y aquí tenemos al autor de esas canciones maestras esa canción cuando yo estaba chiquillo hace muchos años y el morrío allá con le damos otra oportunidad ajá Elías Angulo Cáceres Simón Gámez el esposo de Doña Mati el cine cine rex en la mochis Sinaloa de guardable salud al indio se va oiga esta canción es de usted pues es del público no 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 a ver vamos a decir honestamente Beto el vagabundo un gran maestro en la composición la semana pasada le dije chelito no canto nada pero encanto pinche viejo hijo de la chingada Martín Orieta toda la bola de ratas tu pinche chaparro desgraciado manzanero están atrás del escritorio para chingar artistas maestrasos como este esta prueba ni un peso le pagan a la chata garza que se está muriendo que le han grabado los tigres del norte Ramón Ayala una bola de carajos la máxima lucha vía de Mazatlán Sinaloa semillero semillero de grandes artistas y que no les pague la sociedad de autores y ratones digo de compositores así un aplauso para ellos mejor un petido maestro Vito el vagabundo con estos temas no solo nacionales sino internacionales grabados por tanta gente bonita así es porque Vito el vagabundo toca ahí en el Zócalo por Bellas Artes en las calles y además yo quiero que la gente vea esto venga maestro por favor aquí está Super Chalio que chula y este pájaro piolino que es un es un payasito y aquí tenemos a Kiko y que más tenemos la maraca la armónica y el cantautor Juan Llamedo Juan Llamedo un aplauso por favor un aplauso por favor para el maestra Juan Llamedo y para voy a separar las cosas porque a veces los caminos los caminos de la vida los caminos los caminos de este negocio tan hermoso que la cantada nos llevan a veces al fracaso ya no olvido ustedes saben y les he platicado la historia de Chalio ya viste va saliendo adelante el hijo de la chingada de Chalio meten la pata para que se rompa el hocico y que se vaya la chinga así somos en México en vez de decir oiga que chulada que gran compositor es usted le deseo y lo voy a apoyar aunque sea con 50 centavos para que usted logre sus sueños usted un hombre que ha luchado durante tantísimos años que ha navegado con los mejores artistas me comenta todos historiales en Sinaloa y la verdad me siento pequeño como Chalio Reyes pero me decía que le grabó una canción ese gran señor Octavio nos agrada me acuerdo que estaba bien chiquillo y escuchaba todo eso sufro porque te quiero sufro porque te quiero y olvidarte no puedo que más dicen porque tú me juraste tenerme cariño amarme a la vez ajá el aplauso por favor que se escuche es un gran honor de verdad contar con usted y además yo sé que aparte de la lucha diaria para sacar tu archivo para la vida aparte apoya a talentos artísticos así es estamos para acercarse un poco más estamos para ayudar a todos y aquí a su programa a tu programa y todo lo que se pueda ayudar y deseo por ahí que por molomochis se comunique sergio lizalde giillo y todos los hijos del gallo ellos saludos saludos para toda la familia de mi copa lizalde y en guasal y en guasal que Dios te tenga la gloria de gracia o allá lleno de viejas igual que yo arriba en la lombra donde sea oiga maestro en realidad yo le quiero felicitar y volverle a invitar a este programa el programa pasado me trajo un morrillo que hoy lo tenemos de nueva cuenta que es un descubrimiento de usted que es el cachorro de michoacán además usted pertenece a una a una asociación a una fundación que está haciendo el bien con maestro salomón un aplauso para maestro salomón por favor aquí viene con nosotros y seguramente seguramente todos ustedes los cibernautas por favor comuníquense con esta fundación que está haciendo el bien para la gente necesitar para todos los chiquillos que no tienen absolutamente nada para esta navidad este maestro cuál es el nombre de la fundación muy buenas tardes bienvenido fundación artística nuevos valores hace a donde se puede comunicar los cibernautas a qué correo electrónico a qué datos por favor es teléfono es 5115 9513 5115 9513 en la fundación fundación artística nuevos valores hace oiga maestro hablando nuevos valores este gran ícono de la canción no solo nacional sino internacional este forma parte de ese gran equipo es un gran un gran valor aparte en la música aparte es un gran apoyo de la fundación y como que funge maestro usted ahí bueno en todo lo musical en todo lo musical y en lo artístico prueba de ello es el cachorro de michoacán claro que sí oiga maestro este y si la gente quiere ir a dejar físicamente el regalo que le pueda hacer para esos niños a qué dirección puede acudir bueno yo si me apoyas pues aquí contigo que que vengan aquí por favor hombre suéltense el codo tantito suéltenselo traigan desde una pelotita ese cuesta 15, 17 pesos hasta se acepta de todo ¿verdad? el tamaño ni el precio es lo que vale lo que vale es el corazón con que entregan el juguete la intención ¿cuándo va a ser la repartición de estos juguetes? el 23 de diciembre a las 4 de la tarde a un asilo de niños a un asilo de niños ¿cómo se llama el asilo? este pro niñez pro mexicana pro niñez mexicana miren queridos hibernautas aquí en casa 125 podemos recibirle todo lo que ustedes traigan de verdad es una actitud pues altruista hay que dar un poco del corazón no no hagan más ricos a los cabrones ricos como te viaspeca que hace el juguetón y que sacan así de juguetes y la gente lleva y lleva y lleva y lleva está como ahí el locutor Octavio Ibarra en la mochis la pelota se va se va se va y se fue a chingar a su madre y que no corren el desgraciado ay me quito el sombrero con esos locutores maravillosos en serio no hagan más ricos a los ricos no es posible ¿te acuerdas salió de José Chitole Torres? en Guasave estaba muy plebillo yo creo que se morió yo siendo un chiquillo pero si me acuerdo de Cine Rex me acuerdo que empezaba Chaito Valdés y fue un ejemplo para todos nosotros porque salió de los aficionados así es y un gran declamador tremendísimo ¿quién oiga? Chitole Chitole José Chitole Torres yo le tengo un recuerdo maravilloso Guasave este porque pues tengo muchos parientes ahí en estación en Bamoa en el Matamot en Ruiz Cortines en José Ríos saludos para todos ellos en Sinaloa en Leiva en Baripa saludos a todas las pollitas deliciosas que viejería cuidado cuidado cuidadito que ahí le va el Chalío no 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 mi hija todavía sigo vivo aquí en las órdenes miren 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 oye maestro que 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 onda entonces lo esperamos la próxima semana aquí estamos para servirte ahora y siempre Sergio Elizalde comunícate conmigo aquí con Chalío claro que sí hermano aquí están los datos en el Face Chalío Reyes de Donal Bernardo de Sinaloa en el YouTube Chalío Reyes también tenemos el 5519058753 el celular el Bernardo de Sinaloa 2010 arroba hotmail.com www.chaliorreyes.com y también estamos en la oficina ahí en Trípoli número 203 despacho 6 en la colonia portales en el 52 64 72 97 por favor repórtate con nosotros toma en cuenta a este gran monstruo de la canción sociedad autores y compositores señora Pina Puñal por favor de la banda háganme caso a estos grandes artistas mexicanos no anden para arriba para abajo gastándose lo nuestro edición me van a matar me van a matar maestro Salomón bienvenido ya saben que con mucho gusto vamos a hacer todo lo posible para que la gente acuda y nos traiga aquí vamos a irnos con los amigos y a pedirles un juguetito y aquí se lo traemos para el próximo programa en la próxima emisión de la hora de chaleo lo que voy a tener un honor allá en la fundación que te presentes ya te comprometo nomás es cuestión de que tú te decidas gracias maestro gracias por esa gran invitación con muchísimo gusto esto es para servirle gracias ahí estaremos maestro maestro el maestraso por favor miren nomás Beto el vagabundo maestro Juan ya veo en la hora de chaleo gracias maestro saludos a Sinaloa saludos a Sinaloa y a toda la familia Elizalde que se comuniquen conmigo los conozco desde plebitos gracias ándale pues vamos a la reza claro que sí con mucho cariño que barbaridad hombre qué chulada de veras tener a esta gente tan bonita me acuerdo cuando morrío el señor Cosme en paz descanse me daba me daba veinte centavos veinte centavos me daba este por cantar una canción que decía porque me haces tanto sufrir si yo nunca te he negado qué chulada era mi primer centavillo ganando bueno pues claro que sí se continuaba con mucho cariño y después lo tenemos lo tenemos programado ya llegó el querido amasita mi vida preciosa venga porque ya se me hacía ya se me hacía se me hacía como así como calambrillos en las piernas híjole y no más quién ha llegado ay llegó la hora cosí cosí ese nada más qué recibimiento fíjese fíjese quieto hijo de la tostambre, quieto, quieto a ver mamacita, agárremelo por favor me lo agarra para todos ustedes que ya la conozco se viene más que chula, temisco morenos en la presencia de Yaira Yulip, la modelo del video de no puedo más, de mi compa Teoro Bello que hiciéramos ahí en Burgos con el tremendo como se llama ese desgraciado Ray Cárdenas te quiero mucho hijo precisamente a ti te pido que le digas que estás cerquita del presidente municipal de Soichitepec, que le digas que hay problemas, que se está haciendo agua en la canoa, y que le tiene que echar ganas porque si no, allá en él oiga mamá, bienvenida chiquilla, a que hora me viene mi hija, a que hora me hijo de la tostada que barro, se me durmió el gallo se me durmió el camión al gallo, cual gallo el de Temisco saludos a mi Temisco querido, miren nomás lo que se hace allá oye, ya me vas a dejar chiquito ya me dejaste chiquito que barro hace, hace algunos años hicimos ese video tan precioso me dice la dueña de mis quincenas me dice ¿cuánto le pagaste? ¿cuánto te pagaron? mira que besote le das y le dice ¿qué? ¿pues eso me chivaba? ¿qué? pues si me gustó la potranca y pa' que te enoje más desgracia llegó el besómetro del chalío señores un aplauso para el besómetro por favor se hace un esfuerzo besano con permiso es nomás un besómetro fíjate chiquilla véngase a su rino ¿de dónde viene viejo? ¿de la oficina? sí ¿te viste en la trompa? querida suena pero que barro mándenme la sin pintura en la boca para que no se den cuenta oye mancita fíjese que la gente del metro anda muy interesada en usted y también de la revista H de la H Suprema Juan Oscar no te me vayas porque sigo contigo chiquillo oye fíjese que escribí una cosa por toda la gente que anda diciendo la lengua viperina a ver ¿qué pasa? Sinaloa tiene un gran defecto los sinaloenses somos puro corazón y ayudamos a la gente con toda nuestra alma así es ¿a usted le consta o no? me consta y fíjese que siempre le dan una pata de fondillo a uno una pata en el fondillo se la dan ¿y eso por qué? porque la gente en vez de decir no que buena onda ese cabrón me apoyó para esto porque yo siempre le meto una estocada al toro y en el corazón se siente feo pero si lo hace la familia yo ahí en el fe le digo y a los desgraciados de mis hermanos algunos amá no te dejes mete ese juicio ese juicio de ingratitud regálale todo lo que tienes a la gente que lo necesita pero los cabrones de mis hermanos buitres desgraciados méndigos hijos de Zopín Floyd no les dejen nada más he dicho fíjate que con la gente la gente a veces le paga a uno muy mal claro que sí siempre pero ni modo tenemos que seguir este camino pues sí agárremelo bien agárremelo no le tengan miedo firme como a ver agárralo así un poquito aquí está ahora tenemos micrófonos de la era de la era de piedra pero pero es que pero tenemos funciona mejor que los míos claro que sí pinche chino ya no nos mandan tanta cochinada puro chino puro chino oiga mamá pues vamos a continuar que le parece a ver fíjate que rápidamente porque nos está correteando el tiempo pero este que nos acaba de llegar este pues el momento kuchikuchi el del billuyo perfecto en el billuyo pásenmelo a ver chaleo nada más que si no van a no se me enoje el licenciado nada más son gajes del oficio muchas gracias a ver gracias señorita digo perdón gracias 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 que defensa me cargo salud doctor doctor ya se van a salir por si vacaciones bueno pues estamos esperando la cápsula de la salud dental con especialidad odontológica claro y la gente me ha pedido tarjetas aquí doctor con mucho cariño ahorita ahí en la cintilla aparecen los datos pero con mucho cariño este le repito que ojalá que el año que entra pues ya tengamos esa cápsula me voy a limpiar la trompa con su permiso que pasó ah hijo oigan como traía que le parece si invitamos a licenciado Nicolás López Osorio en la cápsula de billetes ole 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 licenciado vengase vengase para acá mi amor las reinas al medio las reinas a ver adelante mi amor si 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 escamelo que pasó licenciado me quieres agarrar el pito bueno pues ni vos no vieja no esa es mi naturaleza que quieres que haga me dice que soy muy pícaro que soy tremendo va que no va que no a ratito nos vamos para allá nos vamos bueno licenciado buenas tardes bienvenido muy buena tarde a todos los cibernautas chaleo pues agradezco en este momento la invitación a tu programa por ahí está un poquito celoso Juan Oscar porque él es el que te quería quitar el bilet de los labios pero pues en fin que le vamos a hacer Juan Oscar Juan Oscar vamos creando de gritos el señor o la señorita fíjate licenciado que vamos correteadísimos pero como siempre ya nos alcanza el tiempo pero este rápidamente para toda la gente que se quiera comunicar al correo electrónico en la cápsula del billete arroba gmail punto com aquí estamos en la cápsula del billete para pues decirles a todos ustedes que necesitan una lanita un billoyo una marmaja para este fin de año para principios en la cuesta de enero aquí el licenciado los va a poner al tiro así es chaleo oye lo que si quiero recomendar por algunos comentarios que han hecho los cibernautas sobre la cuestión de esas tarjetas de los abones chiquitos no se avienten a hacer ese tipo de situaciones porque con letras chiquitas como mucha gente lo cita se maneja lo que es costo anual total el costo anual total es donde te la van a dejar caer totalmente y esa tarjeta de los abones chiquitos es la más cara más cara que la de aquella empresa American Express es muchísimo más cara esa tarjeta no se dejen engañar porque eso de pagos cada semana y que abonos chiquitos es una mentira aparte que los van a visitar a su casa les piden bien raíz por un crédito de tres mil pesos realmente no es una banca competitiva hace un momento tu citaste algo de estas personas juguetón y demás y pues caray desafortunadamente también vemos una situación pues fuera de todo contexto en la cuestión de la tarjeta de los abonos chiquitos ahora por otro lado también quiero dar pauta todo crédito no otorgado es el más caro si ustedes se quieren aventar es su bronca y es su dinero en el caso de un servidor les recomiendo grupo financiero en bursa que son las tarjetas de menor costo en el mercado Chalío como tenemos el tiempo un poquito correteado quiero hacer mención Diego por esta fecha tan importante para toda la grey católica y para todo el pueblo de México así pues en fin mucha gente que hoy pues se encuentra de plácemes y demás llevando a cabo de aniversarios de sus empresas y todo ello como también algunos cibernautas que nos han escrito por ahí tengo el dato de la señora doña Nancy Guadalupe de la Puente de Cuernavaca Morelos que nos invita al Guateque después del programa allá vamos tengo por ahí también el de la señora Guadalupe Esparza cuando vi Guadalupe Esparza dije pues este güey está muy feo ¿no? el de Bronco pero es señora es señora que nos invita a ver su panadería la Casa del Buen Pai llevar a cabo una pues una entrevista y todo ello para la forma de llevar a cabo el proceso de elaboración de las roscas que estamos en breve para las mismas y a ver si podemos tener algo aquí para todos ojalá ojalá perdón aquí en la hora de Chalío anunciamos a medio no vale un picoreto es lo que suceda pero bueno ya saben que no hay lío digo Chalío oye Lince rápidamente te vamos a dejar Solimán para que no ahora sí para que me escuchen en casa si es que me están viendo mi señora te deseo todo lo mejor un fuerte abrazo ahora que es tonomástico y pues en fin tengo que irme corriendo aparte que necesito llevar un mariachi ahorita para un aniversario perfecto entonces pues mira ahorita lo de la cápsula del billete es no se embarquen con los abonos chiquitos hablen con un servidor grupo financiero y otras opciones que tengo con mucho gusto a sus órdenes ok bueno entonces vienes de la plaza de toros rápidamente ah por cierto vengo de la plaza de toros un saludo a todos los amigos en este momento que se encuentran la escuela taurina de la plaza de toros México se nos viene también una gran corrida para este domingo Rafael Ortega que se despide de los ruedos un gran banderillero y muchísimo más matador los invito a todos los que les gusta el largo taurino nos vemos en la México este domingo gracias licenciado perdón gracias andamos bien correteados como gallina tortoleta aquí en la hora de chaleo en la cápsula de billete bravo claro que sí la cápsula de billete arroba gmail punto com recuérdelo oye mija nos vamos pero hecho la chiflada y nos vamos ahí fíjese que estuvo ausente una semana porque andaba un poco malilla del ronco pecho pero hoy viene con nosotros quien cree todo quien cree vengase para acá oye se me hace que nos van a regañar a usted y a mí si verdad sí porque como que andamos un poco acelerados bueno ese es mi estado natural dice que quiero que le brindemos un fuerte aplauso sin más y rápidamente a la pista la señora Edith Navarrete bravo eso un besito salud gente de Estados Unidos muchas gracias muchas gracias por la referencia y por los grandes comentarios para la señora está también en esa gira maravillosa que estamos preparando también el cachorro Michoacán ha sido pedido el consentido de aquí y no el consentido para que no se sientan los dos mejores artistas en la hora de chalía el señor Isabel Vera y el señor Ismael Tirado Beritita Puebla además nuestro gran amigo de Culiacán el mejor trovador Víctor Delcano ahora Recio rápidamente mi amor cántenos las dos pero corriéndole suéltame la pista que no va a cantar odiame odiame no no puedo odiarla como lo voy a odiar oiga mejor odiamos a ella adelante bienvenida gracias hola muy buenas tardes que no va a cantar Odíame por piedad, yo te lo pido Odíame sin medida ni clemencia Odio, quiero más que indiferencia Porque el rencor viene menos que el olvido Odíame por piedad, yo te lo pido Odíame sin medida ni clemencia Odio, quiero más que indiferencia Porque el rencor viene menos que el olvido Si tú me odias quedaré yo convencida Que me amaste muy bien con insistencia Pero ten presente, de acuerdo a la experiencia Que tan solo se jodía lo querido Hoy no más No más que indiferencia ¿Qué vale más yo niña tu orgulloso? ¿O vale más tu débil galanura? Piensa que en el fondo de la fusa Llevaremos la misma vestidura Si tú me odias quedaré yo convencida Que me amaste muy bien con insistencia Pero ten presente, de acuerdo a la experiencia Que tan solo se jodía Que tan solo se jodía lo querido No más que indiferencia No más que indiferencia En esa puerta del cuartel Está encerrada una mujer Valiente como no hubo dos Su patria supo defender Mi soldadita le grita Mi soldadita ¿Por qué te fuiste, mi vida? Ay, mi negrita Me hubieras dejado morir Ya me iban a fusilar ¿Por qué ofrendaste tu vida? Para poderme salvar Mi soldadita le grita Ay, mi soldadita ¿Por qué te fuiste, mi vida? Ay, mi negrita Me hubieras dejado morir Ya me iban a fusilar ¿Por qué ofrendaste tu vida? Para poderme salvar Para poderme salvar ¡Claro! ¡Qué bárbaro! Gracias ¡Ponte mazo! Lo cantaba la señora Chayito Valdés Así es, así es Oiga, pues muchísima... Perdón, perdón que me pase por las espaldas Pero con este cablerío ¡Qué bárbaro! Edith Navarrete Estuvo muy malita Pero regresa con muchos años Así es Bueno, rápidamente Vamos a continuar Todo el fin de año trabajando Quisiéramos saber Si vamos a contar con usted ¡Claro que sí! Bien ¡Un aplauso para la señora Edith Navarrete Aquí en la hora de Chayito Ya tendremos más tiempo de platicar Le digo que no me alcanzan dos horas La gente dice ¡Ay! Por internet Hay programucho Pues este programucho Él la lleva mi gente Y aunque no lo crean Pero también cuesta billete Y el tiempo aquí también cuesta Gracias mi amor Así es Felicidades Muchas gracias Bienvenida A sus órdenes Gracias Por favor Ceda en el micrófono A nuestro siguiente gran invitado Desde Navarrete Sinaloa Desde Navarrete Dicen Que nací en el roble Me dicen que soy arriero ¡Puah! Porque le chiflo y se para Si me levanto el sombrero Y yo verán Como Iba a decir otra cosa ¡Ja, ja, ja! Maestro, bienvenido Es un placer Igualmente, chalio ¡El patito feo! ¡Ay, patito! ¡Ay, qué chula! ¡Una plazo, por favor! ¡La plazo preparada! Jesús Alendaño De la revista Frecuencia Informática Méndigo, si lo voy a agarrar Chingalazo Venga pa' acá Oiga Vamos a Vamos a Rápidamente A decirle A los políticos corruptos Háganles así, mire Háganles así, mire Como dice mi pito Dice ¡Ja, ja, ja! Este es el pájaro Pichigüilón De la hora de chalio Ok Ahorita Ahorita viene conmigo Hacemos un sketch Un aplauso Para don Jesús Alendaño Gran maestro Veinte años Veinte años Nada más Veinte años Trabajando en los Zambos de México Este gran personaje De la canción Atención A todos mis camaradas Del CECI 203 Que nos hemos reunido Con mi compa Eh, Villaburu Allá En En la casa Al Tecolote Ahí en Meritito En Coyoacán Este es el gran personaje Que les conté Y nada más Cheque la calidad Nos vamos Recio maestro Muchas gracias Bienvenido Víctor Del Cano En la hora de chalio Mi raza ¡Vamos! Felicidades Para todas las Pues Lupitas ¿Verdad? Especialmente Este tema Para todas Ellas Del maestro Alberto Cervantes Compositor De Cien Años Y Más Ahora En su día Yo quiero Desearle La dicha Más Grande Que Dios Puede Dar Que Junto A los Suyos La Pase Bonito Y que Sus Deseos Y que Sus Anhelos Se Cumplan Toditos Los Que Bien Le Quieren Sé Que Saben Dar Lo Mejor De Todos Dios Que Le Conserve Junto A los Que Quiere Mucho Mucho Tiempo Que Todos Los Días Segundo A Segundo La vida Le ofrezca A usted Y a los Suyos Lo mejor Del Del Mundo Ay cariño Para Todas Las Lumpitas Y para Todos Aquellos Que Están Festejando En especial Algún Cumpleaños Los Los Que Bien Le Quieren Se Que Saben Darle Lo Lo Mejor De Todo Dios Que Le Conserve Junto A los Que Quiere Mucho Mucho Tiempo Que Todos Los Días Segundo A Segundo La Vida Le Ofrezca A Usted Y a Los Suyos Lo Mejor Del Mundo Lo Mejor Del Mundo Gracias Muchísimas Gracias Muchas Felicidades Y Continuamos Pues Igualmente Para Para Todas Ellas Para Todas Las Mujeres Divinas Fuerte El Aplauso Para Las Mujeres Divinas Que Nos Acompañan En el Estudio Que Se Oiga Ánimo Hablando Hablando De Mujeres Y Traiciones Se Fueron Consumiendo Las Botellas Y Dieron Que Cantara Mis Canciones Y Y Yo Canté Una O Dos En Contra De De Pronto Que Se Acerca Un Caballero Su Pelo Ya Pintaba Algunas Canas Me Dijo Le Suplico Compañero Que No Hable En Mi Presencia De De Las Damas Le Dije Que Nosotros Simplemente Hablamos De Lo Mal Que Nos Pagaron Que Si Alguien Opinaba Diferente Sería Porque Jamás Lo Traicionaron Que Si Alguien Opinaba Diferente Sería Porque Jamás Lo Traicionaron Me Dice Yo Soy Uno De Los Seres Que Más Ha Soportado Los Fracasos Y Siempre Me Dejaron Las Mujeres Llorando Y Con El Alma Echa Pedazos Mas Nunca Le Reprucho Mis Heridas Se Tiene Que Sufrir Cuando Se Ama Las Horas Más Hermosas De Mi Vida Las He Pasado Al Lado De Una Dama Pudiéramos Morir En Las Cantillas Y Nunca Lograríamos Olvidar En Las Mujeres O Mujeres Tan Divinas No No Queda Otro Camino Que Adorarlas Mujeres O Mujeres Tan Divinas No Queda Otro Camino Que Adorarlas Echale El Discaso El Discaso Del Maestraso Por Acá Lo Tenemos Vea 18 20 Años El Maestro Víctor Del Cano Cantando Para toda La Gente Bonita De Los Sambos Ahí Le vamos A Visitar A Mi Compa Cosme A Toda La Gente A Toda La Gente Sinaloa Que Me Preguntó Por Este Gran Cantante Y Trovador Sinaloense Desde Meritito No La Del Pueblo De Del Pueblo De Molino Zataya El Molino Zataya Y La Tostada Maestro Que Gustazo Me Estoy Acordando De Osea El Pueblo Se Lama El Molino Porque Había Un Molino De Masa Y Ta 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 Tiempo Y Por Era Un Agasajo Para Los Oyes Porque Siempre Oyes Algo Algo De Fíjese Que Cada Pueblo Tiene Su Anécdota Los Mochi Sinaloa Un Emporio Azucarero Nacional E Internacional Todas Noche A Las Diez De La Noche A Dormir Desgraciado A Diez De La Noche Maestro Vamos A Verlo Le Felicitamos Algo Telefono De Contratación Rápidamente Y En Red Donde Podemos Ver A Este Gran Maestro Aparte De Los Sambos Todas Las Noches De Lunes A Sábado Así es Estamos En Chola Y Tlalpan Ahí Estamos De Siete A Once De La Noche Todos Los Díaz De Lunes A Sábado Te Tlalpan legionarios estetas, este es Víctor del Cano el aplauso que se escuche ay 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 mi Michoacán querido, como te quiero ay a todas esas encantadoras morenas de allá de Paracho, Michoacán donde mi guitarra tiene más años que yo y me ha durado, también a Janicio también pues a mi Morelia precioso, bájenle de gracia, apórtense bien, mendigos que les cuesta, pero fíjense que desde Los Ángeles alguien se puso alguien se puso gracias maestro, que Dios me lo cuide el nombre de ese bello Estado y aquí está de nueva cuenta el descubrimiento del maestrazo Juan Llamero de Meditito Sinaloa, y no más a eso es muy coño desgraciado porque no me aprendo su nombre, tan chiquito que está, no es cierto no es cierto, saludos a su papá a toda la familia que apella a Sergio Ulises el cachorro de Michoacán vengo acá mi compá ¿cómo está mi compa? ¿cómo está mi compa? ¿bien? bien ¿qué dicen los morrillas? ¿eh? ¿qué dicen los morrillas pinche huila? no lo entiendo ¿qué dicen las chamaconas? ah no papá si yo soy vivido ese chiquillo qué barro oigan me da un gustazo recibirlo por segunda ocasión en la hora de Chalío no sabe cuánta gente bonita me ha felicitado por presentar a su gran personaje al cachorro de Michoacán aquí en la hora de Chalío bienvenido es un placer tenerlo de nueva cuenta y échale mucho trancazo muchísimas gracias por acompañarnos en el pedacito de las mañanitas que le cantamos a la Virgen de Guadalupe y a todas las lupitas las luponas y todos los lupetes que existen en el mundo oiga que me cuenta de nuevo que pasó con el disco cómo va cómo va avanzando el disco ese bien bien todo bien en la sociedad de autores y compositores con mi compaso el ingeniero Miguel Arcos ¿y qué tal? no lo regaña mucho ¿qué le dicen? ¿qué le dicen? me dicen que tengo que tratar de cantar mejor para para alcanzar y tratar de ser más humilde eso y usted puede ¿verdad? pues los a ver venga pa' acá pues los michoacanos pueden todo ¡ajá! ya lo dijo ajá le voy a dar un consejo un día yo estaba morrido con usted así bien chiquillo un poco más chiquitillo y había muchas hormigas caminando por ahí ¿sí? y estaba un circo allá en un terreno por ahí había machín entonces yo veía al elefantote y veía las hormiguitas y llegó mi papá y me dijo me dijo usted acuérdese en la vida que con paciencia y con saliva un elefante enamoró a una hormiga y la chayera ¿qué nos va a cantar mi hijo? ¿qué nos va a cantar? este amor de madre y árboles de la barranca que como lo prometí el jueves pasado vámonos entonces usted tiene bien puestos los calcetines jajaja le voy a decir otra cosa detenga el micrófono calcetines jajaja los calcetines los calcetines es tener bien puestos los talactes los felicito échale chingadaso además tenemos la noticia de que la canción árboles de la barranca es de nuestro gran amigo Juan Llamedo ¿ah? sí su director y maestro su director y maestro el disco Beto al vagabundo dirige a este precioso niño que en la hora de Chalío hace su segunda presentación atención cibernautas gracias Los Ángeles por darme la oportunidad de llevar al pequeño al pequeño que nació allá en Los Ángeles hasta sus lugares en la hora de Chalío échale trancaso mi hijo en la hora de Chalío ¿dónde más? el cachorro de Michoacán ¡en aplauso! esta canción va a ser esta canción va a ser para para María nuestra creadora le canto a la mujer de pelo blanco la que me da su amor sin condición a mi madre querida es tu amor tan inmenso como el amor de Dios por eso por eso madrecita es que le de tu santo las estrellas del cielo brillarán en tu honor el canto de las aves y el murmullo de lleno se unirá a mi voz para decirte madre que tu amor es tan grande como el amor de Dios madrecita madrecita te quiero mucho es tu amor tan inmenso como el amor de Dios por eso madrecita por eso madrecita es que le de tu santo las estrellas del cielo brillarán en tu honor el canto de las aves y el murmullo de lleno se unirá a mi voz para decirte madre que tu amor es tan grande como el amor de Dios y el murmullo de lleno árboles de la barranca porque no han enverdecido es que no los han regado con aguas del río florido me puse a amar a una mujer con la ilusión de amar échale, échale, échale ¡io! de esas tres que van pasando cual te gusta valedor esa del vestido blanco me parece la mejor me puse a amar a una mujer con la ilusión de amar sí, porque me ves tomando paseando ni la pradera lo que sí yo te aseguro que te quiero día de veras me puse a amar a una mujer con la ilusión de amar ya me voy para barranca para sembrar a sembrar sucos de arroz yo te enseñaré chamaca como se van guernando me puse a amar a una mujer con la ilusión de amar ¡Adelé! ¡Canalpatria.com! ¡Qué horror de la verdad que he hecho la... ¡Ay! ¡Esta horita! ¡Si la digo, si la digo! Aquí andamos echándole trancas a la tatabuela y este chiquillo hermoso que tiene preparado un disco que promete mucho yo le deseo el mejor de los éxitos rápidamente diga a la gente aparte que lo puede ver en YouTube ahí en la hora de echar y los invitados todo el tiempo que quieran 24 horas del día también en el Face de su compa Chalillo le prometimos que vamos a hacer una página para usted y con mucho cariño le vamos a poner así el cachorrazo de Sinaloa ¡Ay no! ¡No es cierto! ¡De Michoacán! ¡No se ven nada que nadie a Morelia! ¡Puro Michoacán! ¡Aguanta! ¡Ja, ja, ja! Lo esperamos el próximo aquí no importan las fiestas en la hora de Chalillo no hay lío aquí chambeamos todo el tiempo ¿lo esperamos? ¡Va! ¡Va! ¿Palabra de hombre? ¡Palabra de hombre! ¡Ah, de repente! Oiga se aprendió lo que le dije que con paciencia y con saliva que... ¡Se iba a lograr todo! ¡Ah! ¡Mira que ha usado la ganó! ¡Ja, ja, ja! ¡Con paciencia y con saliva de chiquillos y chiquillas del mundo un elefante puede enamorar a una hormiga imagínense una mala dimensión bienvenido a la hora de Chalillo muchísimas gracias de nuevo vamos a enchucarla y aquí lo esperamos el próximo jueves claro que siga un saludo para su escuela primaria a ver mándale saludos a todos los morridos ¿Cuál es? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Este salió peor que el Chalillo! ¡Cuál es de todas! ¡Cuál de todas! ¡Ya viste vieja! ¡Ah, no hombre! ¡Chiquillos de vivío! ¡Qué tiene! ¡Qué tiene! ¡Una más! ¡Una más! ¡Una más! ¡Una más! ¡En el huerto del Señor! ¡Ja, ja, ja! ¡Gracias, mijo! ¡Lo esperamos la próxima semana! ¡Sales! Quiero que le den la bienvenida a este gran señor de Meritito, Puebla gente de Puebla mi palabra es honor y aquí está por fin después de dos semanas de ausencia por muchísimo trabajo ¡El heredero del falsete! ¡El maestro! ¡Ismael Hurtado! ¡Dene! ¡Un fuerte aplauso! ¡Miren nada más! ¡Un abrazo! ¡Un abrazo! Desde chiquillo también anda en la música muchas gracias muchas gracias le quiero mucho aquí nos vemos el próximo jueves ¡Gracias! ¡Amas! ¡Gracias! No se quiere ir no quiero que se vaya tampoco bueno pero el próximo jueves el show tiene que continuar voy corriendo 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 y les agradezco mucho a lo grande maestro 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 heredero del falsete esa voz magnífica y sensacional de usted allá me la estuvieron pidiendo en Puebla por Cholula por lo que es Huachinango hay otro lugar que no me acuerdo cómo se llama que está cerquita de Veracruz discúlpeme gente bonita que se comunica a mi Facebook pero fíjese que de repente como que se me atrapían los cambios y me hago así como la gripe colombiana pero bueno les aseguro que me voy a poner más al tiro nada más déjame agarrar un respiro y mandarle salud 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 lópez yeah anêm los no y especialidades odontológicas ya sabe que si dice que nos viene aquí en la hora de salir tendrá usted un 50% descuento para que tenga miren no más jajajaj Dientes de burro calabacero Periférico Sur 5264 En la Delegación Coyacán 6362 2729 5537 84 90 06 Les aseguro que no se van a arrepentir Lo mejor en la tensión Ventana Entonces yo le he dicho a mis artistas que cuando gusten No el 50, mire doctor A mis artistas por favor A los de la 1 de Chalío, un 70 estaría bien Claro Dice doctor, no me chingues Aquí nos estamos esperando Mientras tanto vamos a continuar ¿Qué le parece este gran elenco que tenemos? Maestraso, bienvenido Al show del Chalío Porque nos vamos próximamente Espero que ya nos digan Que ya nos vayamos Pero está contemplado esta gran voz Rápidamente, un teléfono Y una dirección electrónica Claro que sí, mi dirección electrónica Para todos los cibernautas Ojalá que nos digan siempre Es ismael.tiradoruano Arroba Yahoo Punto com Punto MX Claro que sí Dos interpretaciones del gran maestro Ismael Tirado El heredero del falsete Aquí En la hora del Chalío Para toda la gente de Puebla Y Veracruz Y Tabasco Que lo están pidiendo ¡Amonos! Madre mía Gracias a ti estoy aquí Muchas felicidades En tu día Madre Del señor Valeriano Trejo Este hermoso guapango Rogaciano El guapangero La huasteca está de luto Se murió su guapangero Ya no se oye aquel falsete Que es el alma De un trovero Rogaciano Rogaciano se llamaba Rogaciano el guapangero Y eran sones de la sierra Las canciones del trovero La Azucena y la Cecilia Lloran, lloran sin consuelo Malagueña salerosa Ya se fue Su peregonero ¡Seguro que sí! Aplausos, aplausos ¿Dónde están los aplausos? Gracias Ahí va pues la segunda ¡Rrrrrrr! ¡Rájale! El cañal está en su punto Hoy comiénzala moliendo El trapiche está de duelo Y suspira en cada vuelta Por los verdes cafetales Más allá de aquel putrero Hay quien dice Que de noche Se aparece El guapangero La Azucena y la Cecilia Lloran, lloran sin consuelo Malagueña salerosa Ya se fue Su pregonero ¡Sí, señor! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Va un saludo a Veracruz De los cuates Castilla Su hermoso guapango El pastor Saludos a todos Abrazos para Lupitas ¡Muchas gracias! Va el pastor con su rebaño Alonso a la mañana Bajando por el sendero De la sierra a la tradera Va musicando sus quejas Con su flautín de carrizo Seguido por sus ovejas Como si fuera un hechizo Y el plautín Y el plautín Del pastor Que al arreglar Canta así ¡Sí, señor! El pastor ya va de vuelta Pues el sol se está ocultando Va subiendo por la cuesta Para guardar su rebaño Con su flautín va llamando Una a una a sus abejas Y les va comunicando Sus goces y sus tristezas Y el plautín Y el plautín Del pastor Que al arreglar Canta así ¡Sí, señor! ¡Ay, no más! Muchas gracias Gracias Me quema el tiempo Como campamoncha Le digo a la gente querida Que ya nos alcanza El tiempo Para dar el respeto A todos los artistas Claro Maestro Un saludo para Puebla Que lo estuvo esperando Muchas gracias Muchas gracias Claro que sí A todos mis paisanos Y arriba Teciutlán Puebla ¡Sí, señor! ¡Ay, que también es pueblo! Allá nos vamos a guachar En la entrega De los micrófonos de oro Mi gente Sorpresas Para estos grandes artistas De la hora de Chalío Gracias, maestro Es un placer Que Dios me lo cuide Un placer tenerlo aquí En la hora de Chalío Muchas gracias Gente de Puebla Ya ve Que no le mentí Porque en el Face Se dice la verdad Me dicen ¡Chalío, mentiroso! No ha venido el heredero Del falsete Bueno, y a toda la gente De San Diego Rápidamente De allá de San Francisco De Los Ángeles A la gente de Tijuana Para toda la familia ¡Vera! ¡Ahora recio! La presentación De uno de los grandes Consentidos De la hora de Chalío El señor Misael Verá Que anuncia Rápidamente Su gira por los Estados Unidos Bienvenido Muchas gracias Muchas gracias Por cedernos Me da mucho gusto Volver a estar con todos ustedes Gracias por cedernos Tres minutos Para que hablemos Del micrófono de oro Como hay mucho Bueno, hay elementos Que todavía van a pasar Yo pienso No, no sé Y el tiempo ya está pasando Pero le agradezco Usted es de casa Así que ¿Qué nos va a cantar rápidamente? Alma de acero Del maestro José Alfredo Jiménez Para todos ustedes Alma de acero Misael Espera Vámonos Eche Venga De ahí A ver, a ver Alma de acero Es la viva Isabelita Isabelita Chabelita ¿Qué pasó ahí con este? No hay lío de escuchar lío Mire Hasta en las peores Y en las mejores casas Ya cambiaron la pista Se revuelca la coche Vámonos Vámonos a ver Vámonos a ver ¿Qué pasó en la coche? Ahí estamos listos Vámonos Y no hay lío de escuchar Rápidamente un saludo Para la familia Verá en Tijuana Y en San Diego Un saludo para mi hermana Noelia Para toda la familia Allá en San Diego Y también acá en Tijuana Veracruz En Veracruz Hay un papacito A toda la familia De parte de mamá Y del papá Que de ahí somos originarios ¡Arbolado en el recio! ¿Ese le gana? ¿Ya estamos listos? No sé No sé No sé ¿Qué pasó? ¡Chelé! ¡Joya de amor! Para todos ustedes Para toda la gente Que me vea Con mucho cariño Podrás tener mucha suerte Podrás andar por el mundo Destrozando corazones Podrás hacer lo que quieras Podrás tener mil amores Pero este Que estás dejando Aunque quisieras No lo repones Tú sabes que soy parejo Yo te lo que no te lo que quieras Yo te lo dije una vez Si yo no te causo pena No quiero Que me las des ¡Hoy a mi vida! ¡Hoy a mi vida! ¡Gracias, gracias! ¡Sí, señor! Tú ya conoces mi vida A veces me ando cayendo y el orgullo me levanta Nací con alma de acero y aunque de veras te quiero Te dejo que me abandones, no más no llores si alguien te canta Tú sabes que soy parejo y ya te lo dije una vez Si yo no te causo penas, no quiero que me las des Gracias, gracias mi gente Que va a estar bueno Gente bonita aquí Por los Estados Unidos de mi compa Misael Vera Consentido de todos ustedes Hora del Chalío No, déselo a quien viene No se me agüite No, no, no Usted sabe que aquí es el Consentido de la Hora del Chalío Gracias, gracias Un saludo para todo mi público Claro que sí, un aplauso para maestro Misael Vera Rápidamente, Juan Oscar Juan Oscar, nos traes una sorpresa La señora Lucy de Estética Lucy de ahí de Tepepan también Rápidamente, pásale Juan Oscar Para que le des un besito y una cachetadona Este, digo, una cachetadona Un besote A ver Dos Señora Lucy, rápidamente Un pedacillo Porque el próximo jueves Va a venir con nosotros Y nos va a interpretar Un tema A ver Bueno Como homenaje a la Diva de la banda Que Es mi ídola Y aunque esté en el cielo Sé que me escucha Le voy a cantar un pedacito De tantas y tantas canciones Que le hice Pero No tuve la dicha De poderse las dar Pero le voy a cantar Yo sé que es del cielo Me va a escuchar Aunque sea un pedacito Aquí nos quedamos A ver El aplauso por favor Diva de la banda Hoy quiero cantarte Cantar con el alma Lo que siento hoy Traigo un sentimiento Que me estás matando Que ni con el vino Calmo mi dolor Diva de la banda Escucha al que te ama Diva de la banda Escúchame por favor Traigo un sentimiento Traigo un sentimiento Que me estás matando Tú eres la alegría De mi corazón Bravo El aplauso Un adelanto Nada más Un adelanto Para que se queden picados Y la próxima semana Tendremos la presencia De la señora Lucy De Estética Lucy Allende Pepan Claro que sí ¿Va a venir o no va a venir? Claro que sí Entonces esperamos Terminaré de cantarle su canción Ayer Claro que sí Por favor Déjeme darle Una patadilla A ver Préstame trasero Porque ahí le va Ahora Juan Oscar Juan Oscar Recuerde que a continuación Tenemos gestión social Con el gran maestro Jesús Zapata Perdón Porque todo el tiempo Le quitamos un poco de tiempo Pero hoy no Vámonos Gracias mi vida Aquí le esperamos Una próxima semana Un placer tenerle Invitada Sorpresa De la hora de Chalío Entonces nos vamos a quedar Con mi chiquillo El preferido Y el consentido Muchas gracias ¿Cómo estás? Muy bien Se cuenta por ahí Se cuenta Más bien te traigo Una buena noticia Que me gusta la chilepeor Y para todos Los que nos están ahí Así es Rápidamente Rápidamente Corren la pista Vámonos Así es Vámonos con este bonito tema Que vamos al micrófono de oro Así es En Cholula, Puebla Este 19 Más bien de hoy en 8 19 de diciembre En la hermosa ciudad de Cholula, Puebla Gracias Ahí va a haber La entrega del micrófono de oro Más de 30 artistas Se le va a hacer un homenaje A la gran señora Lucía Méndez Y en la hora de Chalío También ha sido tomada en cuenta Con todos sus artistas Así es Claro que sí Mi raza Les dije que Escarbando Se encontraba en el agua Juan Oscar En la hora de Chalío ¿Dónde más? Corren la Eso es bonito Vámonos con este bonito tema Para nuestra Virgen de Guadalupe La mujer que yo amo No hay como ella ninguna Tiene el sol en sus manos Y en sus pies a la luna La mujer que me ama Es de cara muy bella Veo la fe de mi pueblo En su manto de estrellas La mujer que me encanta Es de España su venia Ella empera otras tierras Y en la mía es una reina La mujer que me ama La mujer que idolatro Que es la India más pura Alegría es de mi canto De mis penas la cuna La mujer que yo supe Que es la santa más buena Se llama Guadalupe Se llama Guadalupe Y es mi Virgen Morena La mujer que yo supe La mujer que yo supe La presencia Se llama Guadalupe De Juan Oscar Se llama Guadalupe Y es mi Virgen Morena El maestro Salomón Y se llama Guadalupe El maestro que viene un poco malito Pero que aquí está con nosotros Y no ha ido con Chalillo Un saludo maestro Un saludo para todo el público de Chalillo A ver esas palmas hombre Miguel Angel Romero El maestro Miguel Angel Romero El chiquillo precioso La mujer que yo supe El cachorro Michoacán Ulises Que es la santa más buena El maestraso Beto el balagón Se llama Misal El vino El vino La señora Lucy En la hora De Chalío Nos guachamos el próximo jueves Mi gente bonita Sigan con gestión social con el maestraso Jesús Zapata Transmitiendo orgullosamente En www.canalpatrio Nos guachamos Mi gente Hasta el próximo jueves Jueves A no ver Canal Patrio Usa imagen De la sociedad civil Canal Patrio Voz e imagen Imagen De la sociedad civil 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 La sociedad civil